Los servicios de salud en San Antonio Palopó son muy precarios, esto según un informe realizado en este municipio que además revela que los casos de desnutrición y enfermedades maternas son las principales causas de muerte por la falta de una adecuada atención. La Auditoría Social del municipio de San Antonio Palopó, Sololá, informó que la carencia de servicios de salud afecta a cientos de familias que habitan en comunidades aisladas, quienes no cuentan con centros de convergencia y donde los más afectados son los niños, niñas y mujeres en gestación. Las condiciones de salud para los 13.054 habitantes del municipio de Sololá son deplorables, ya que el área de salud tiene únicamente una asignación presupuestaria anual de 48.009 quetzales, lo que se traduce en 3.67 quetzales por persona en el año. En comunidades como San José Chiquinabaj, El Naranjo, Chuiquistel, Agua Escondida, Chizajcap y Patsaj, se han registrado fallecimientos de mujeres por la ausencia de atención posparto. Durante el año 2012, en lo que va del año 2013, han fallecido 13 personas por la falta de atención en salud. La comisión reveló que hay niños, niñas y mujeres embarazadas en condiciones de desnutrición. La entidad de auditoría social demandó la erradicación de la discriminación que enfrentan las mujeres que hablan su idioma natal y son marginadas en centros y puestos de salud y hospitales. Se buscó la declaración del área de salud, pero se negaron. Y tenemos más información a esta hora de la mañana.